Música 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 Se hace ejercicio 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 Baila, baila, goza, goza Si quieres bailar, ponle para la cosa Goza, goza, baila, baila Si quieres danosada, ponle para la cosa Con todo el alma Goza, baila, baila, baila Si hace ejercicio Si hace ejercicio Queda aquí dentro Todo el alma Se hace ejercicio Queda aquí dentro Todo el alma Se hace ejercicio Se hace ejercicio Se hace ejercicio Queda aquí dentro Todo el alma Todo el alma Se hace ejercicio Queda aquí dentro Todo el alma Todo el alma Se hace ejercicio Se hace ejercicio Se hace ejercicio Queda aquí dentro Todo el alma Todo el alma Todo el alma Se hace ejercicio Todo el alma Todo el alma Todo el alma Todo el alma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.